Esta noche Oh, oh, oh Esta noche, mis reyes Vamos agarrando parejitas, jóvenes Aquí se revienta la pista Cumbia Cumbia Vamos a bailar sabroso Kelsey, 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 Kelsey En taxi llegamos Porque a sonido Chex y siempre apoyamos Niños Gasper Tebollas, papi, rolas, barcos, el sacudo, gris Boricua está, Michigan Kelsey Somos como la espuma, puro subir y subir Para que presumir si ya somos reconocidas por todo el país Esas niñas huepas La pequeña Marluz La bodohita chica, Luqui, huepa, la famosa Chicharrón Perumín siempre con Chelsea Chelsea Mucho humo, muchas luces Sonido Chelsea como de luces Gladys Jr. Siempre te van a apoyar, Balucha, Rochacos Chavo, Mocho, Bruja, Beto, Terror Nescoa, Donchis, Peligri, Pinocho Pedro Sorrillo Uno y dos famosos mentesma Pequita, Gemayá Avilor y Mari, Yasu, Baira Maritza, Mari, Viri, Dani Hermosa Rosa Hasta Oriental Puebla Siempre con Chelsea Kelsey, Kelsey, Kelsey Por los años de seguirte Eres el sonido más chingón que existe Que la Virgen Lupita te ilumine Un día conidos por una sencilla razón Te apoyamos de corazón Blaspegarly Jr. Charro, Borrega, Gilnes, Cuatolchis Chacos, Genes Peligro, Ponqueto, Pinocho Pedro Caperriche El Marse y el Fantasma Kelsey, Kelsey Kelsey, 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 Kelsey Porque de mi casa salí con una misión Apoyar al Chelsea de puro corazón Ese Kenzo Frunta Costa Jr. fuerte Y lo ese quiere el pequeño Pedro Con las rolas a Poesano hasta el barrio alto Siempre con Kelsey Una capilla, un altar La banda que no podía faltar Esas niñas huevas La pequeña Marluz Querubila famosísima Salza Vidal Kelsey, Kelsey, Kelsey ¡Echale sabor! ¡Venga la cumbia! ¡Qué bonito bailan en Virreyes! ¡Qué bonito bailan en Virreyes! Es un gusto, es un gusto, un placer Sonido Chelsea Poderte conocer Esas chicas del mal Monse, Jazz, Belén, Chelly Para los niños, Denise Octavio Alan en especial para el pequeño Bambi Y DJ Jerry Bix Oye siempre Kelsey, 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 Kelsey ¡Venga la cumbia! ¡Kelsey! ¡Venga la cumbia suave! ¡Se va! ¡Échale sonideros al grito de guerra! ¡Solideros al grito de guerra! ¡Kelsey! Se fue De San Carlos salí a Virreyes Llegué para Chelsea Siempre apoyaré Lo dice el famoso Totis El pequeño Totis Que viene en camino Felicidades Vinche Totis Ya va a tener su pequeño Totis Felicidades Por supuesto Continuamos Vamos a pedirles tranquilidad A toda la banda Gracias por ver el video